Regale a su jefa una cocina de Lolo Morales No existe en esta vida un regalo más lindo y más útil que regalarle a su esposa, a su madre o a su suegra una buena cocina de Lolo Morales Con Lolo Morales, usted asegura su inversión. No permita que le hagan una cocina donde no le ofrezcan garantía y no le cumplan con lo que le ofrecieron No importa que se la regalen en Navidad, en Año Nuevo o en Epifamía. Pero regálensela. Y si no se puede, jefa. Dese su gusto y regálesela a usted misma. La vida solo se vive una vez www.lolomorales.com